¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Automáticamente su puesto lo ocupa un bot Entonces nosotros vamos a practicar con ese bot Vamos a practicar alzar mira Como dije, vamos a entrar en una partida en escuadra Bueno, de duelo de escuadra normal, clásico normal Y vamos a poner la sensibilidad en general Vamos a enfocarnos en general Que es para subir mira sin apuntar Vamos a enfocarnos en general La vamos a poner en 50 por ahí más o menos Aquí ya vamos a empezar de una vez Y creo que la sensibilidad está como en 50 o 60 Aquí pues voy a ponerle una pared para que no me maten a los boxitos Y solamente me quedo quieto y alzo mira Y como pues pego 3 amarillos Los 3 primeros Si los 3 primeros son amarillos Dejo de disparar Miren que está en 60 Como pego puro amarillo Le subo de 5 en 5 Ahí pues seguí pegando amarillo 5 más Va a 65 Más 5 70 Lo deje en 70 Aquí pues ahora subo mira Y pegue un rojito Como pegue un rojito Quiere decir que estoy cerca de mi sensibilidad Que estoy llegando Bien, ahora vamos a subirle a ese 70 Vamos a subirle 2 Porque como dije Estábamos cerca de nuestra sensibilidad Porque el segundo que pegamos fue el rojo Entonces vamos a intentar que peguemos el rojo El primero, el segundo, el tercero O la mayoría La mayoría de los que podamos Está en 70 Vamos a ponerle 72 71, 72 Ustedes van variando Depende de su dispositivo Ustedes pueden llegar hasta 80 y algo 90 Todo depende de su dispositivo Voy a ponerle una pared aquí a los boxitos Para que no me maten A los Bueno, los otros boxitos Con los que voy a practicar Y pues Bueno, aquí vienen Obviamente va a ser más fácil Porque vienen de frente Y van parados Pero es lo que nos va a ayudar A ver Uff Bueno, a este sí le pegué todo pata Y seguimos probando Bueno, ahí con la N A larga Pues no va bien Vamos a probar la MP5 A corta A ver cómo nos va Bueno, la veo bastante bien Así que voy a irla a probar En una partida Normal En un rato Voy a seguirla probando Voy acá Seguirla probando En la La otra que queda De La otra ronda Que queda acá Como Pues con los boxitos Aún Vamos a acomodarnos Primero que nada Bueno, ahí todo rojo Obviamente Va a ser más fácil Pero Donde Pues Es mucho la diferencia De cómo empezamos A cómo vamos ahora Así que pues Por eso Es una forma Pues muy fácil De encontrar una sensibilidad Para nuestro dispositivo Así que Aquí voy a empezar Miren Quiero que vean este clip Bueno, este clip Ya lo vieron Miren que está en 72 Como dijimos Que iba a estar El del intro Pero está muy bueno Porque me hago Esas dos kills O sea Literal Uno se hizo atrás de otro Y fueron dos cabeceros muy buenos Otra cosa que le quiero decir El botón Que tengo aquí Que a veces me lo preguntan Es 46 Pueden dejarlo 45 35 Pues ustedes Buscando la sensibilidad El botón Pues Si ayuda Uy Miren ahí Si ayuda Pero pues A veces Si lo ponen muy pequeño Lo fallan Así que ustedes Pónganlo como más cómodo Se acomoden Pero obviamente Entre más pequeños Les voy a decir Mejor Para los que es La SMG Ya para escopetas Si lo recomiendo Ya un poco más grande Pues acá La repetición de esta Que la verdad Me gustó muchísimo Muy bueno Muy bueno Bueno aquí pues También les quiero decir Que no van a ver Los mejores clips Aquí ya la estaba probando Normal en una partida De clasificatoria De duelo No van a ver Los mejores clips Porque la hice en la mañana O sea Hoy es miércoles Hoy es miércoles Y le hice en la mañana Para subir el video rápido Para que lo vean A las 12 1 2 3 4 5 De la tarde Y puedan practicar Porque todavía La gente va a estar Haciendo Pues las placas Para el clan Pues y ahí vemos Pues obviamente Me bajó mucho más rápido Y Pues lo que importa Es que la sensibilidad Está dando resultado En antes pegó Su 1 rojito Y pues ahora Pega su 2 Aunque me bajaron La sensibilidad Sigue estando buena Acá voy a practicarlo En otra partida Ahí pues Ustedes están viendo Que siguen 72 La idea es que No mostrarle click Porque no es para click Sino para que encuentren Su sensibilidad Así que aquí No van a ver Que los mejores Clique Ah que No aquí van a ver La sensibilidad En función Nada más Pues ahí vean Que estamos en Clasificatoria de duelo Yo solo espero Que este video Les ayude a encontrar La sensibilidad A la que de repente Se les movió En la actualización O algo Así que pues Este es uno de mis métodos Espero que les funcione Y pues me digan En los comentarios También si les funciona Por ahí Algunas preguntas O dudas Ya saben En el Instagram También que se los dejo ahí Uy ya vean acá Rojito Vamos a ver Aquí el movimiento Bueno aquí Esto es que Practicar el movimiento Para mí La sensibilidad Creo que la voy a dejar así Y pues que ustedes La encuentren gente Así que yo me voy despidiendo Espero que les ayude Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!